Equinox 2023 El estilo exterior del nuevo Equinox combina toques de estilo concepto futurista. Su fascia delantera cuenta con unos faros LED de extremo a extremo super delgado da un efecto visual de que toda esa tira LED está unida. Y debajo de esa tira super delgada y larga LED, ofrece una toma de aire falsa, que le da un aspecto como si se tratase de un vehículo a motor. Cuenta con líneas de carrocería cinceladas y diseños de ruedas de gran tamaño. En la parte trasera ofrece una enorme cantidad de luces de stop trasero. Dándole una vista única y muy conceptual, esto lo hace ver más atractivo de lo que ya es. El diseño de la parte de atrás lo hace ver muy robusto con esas líneas resaltadas de carácter envolvente y únicas. De igual manera en la parte inferior ofrece una toma de aire falsa para que se vea mejor. Aún mejor de lo que ya es. El interior es impresionante con unas enormes pantallas que cubren la mayor parte del tablero. Ofrecerá varios colores de tapicería, pero el mejor color. El que lo hace ver más lucoso e interesante y que es poco común es ese tono color hielo. Esta opción será de la mejor para que el Equinox sea un auto lucoso y moderno. La pantalla táctil está un poco inclinada hacia la izquierda del lado del piloto, para que sea más envolvente. Como se puede apreciar ya no ofrece la palanca de cambios automática. Ahora será por botón. Esto lo hacen para reducir espacio y también para que se vea más moderno. Pero a mí en lo personal me gusta más que ofrezca esa palanca de cambios automática tradicional. El motor será eléctrico en su totalidad. Tendrá un rango de manejo de autonomía más de 450 kilómetros. Los paquetes de baterías para la nueva plataforma tienen capacidades que van desde 50 kilovatts hasta alrededor de 200 kilovatts hora. Es probable que el Equinox también ofrezca capacidades de carga rápida. En asistencias de seguridad no se queda atrás. El Equipamiento Base obtendrá el Forward Condition Alert. Puede alertar cuando detecta un posible impacto en el extremo delantero con un vehículo que vaya al frente para que pueda reaccionar a tiempo. También alerta sobre la distancia si estás siguiendo a un vehículo muy de cerca. Todo esto al ir a una velocidad de menos de 90 kilómetros por hora para que sea eficaz. El sistema trabaja para ayudar y evitar o reducir los impactos de frente con un vehículo que se haya detectado adelante. La tecnología de cámaras se usa para frenar automáticamente o para mejorar el frenado cuando el conductor frena bruscamente. También ofrecerá la alerta reversiva de tráfico cruzado. Al conducir en reversa este sistema puede detectar si hay algún vehículo o objeto que se cruce por la parte inferior. Ya sea que se aproxime de derecha a izquierda y que el conductor no lo vea, éste avisa el panorama. Y el asiento con alerta de seguridad. Esta función usa vibraciones a la izquierda, a la derecha o en ambos lados del asiento del conductor. Para ayudarte a identificar la dirección de un posible impacto para que puedas actuar rápido. También puedes optar por alertas sonoras para evitar golpes. El Equinox Set será un modelo completamente nuevo y totalmente eléctrico cuando se una a la línea de Chevrolet en el otoño de 2023 como modelo 2024. El precio del Equinox podría ser de los $29,999 dólares. Cuando esté en venta esto puede cambiar en el país donde se distribuya.